XXI Festival Artístico Nacional e Internacional de Cultura Popular, Invasión Cultural a Bosa, del 13 de noviembre al 13 de diciembre, Muestra de Arte Popular, Carnaval de Sueños, Esperanzas y Alegrías, reconocido como Patrimonio Cultural Vivo de la Nación. 14 países invitados, 250 grupos artísticos y más de 300 funciones en 15 localidades de Bogotá. Organiza Fundación Cultural Chiminigagua. 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 Fundación Cultural Chiminagre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.